El día de hoy, EA Sports ha costado el nuevo Matías de Like Footy en SBC. El precio aproximado de esta carta es de 1.100.000 monedas. Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO. Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento. Link en la descripción. ¿Qué destacamos? Este de Like, pues bueno, por empezar su medio en ataque, elevado en defensa, 4 en skills y 5 de pierna débil. Su posición preferida es como defensa central, pero también puede jugar como MCD. En Atributo nos encontramos con una maldita cartaza para empezar un ritmo de 96 con aceleración de 94 y un sprint de 98. En tiros destacamos la potencia de 99 y esos tiros largos de 90. En pases que me gusta bastante, visión 94 y un pase largo y pase corto de 99. En regata destacamos las reacciones y la compostura de 99, el control de balón de 94 y ese balance de 88. En defensa es prácticamente perfecto porque tiene todo 99 menos las entradas de 98. Nada más les faltó un puntito para el 99. Y en el físico sí que es perfecto porque en el salto, energía, fuerza y agresividad tenemos un total de 99. En estilos de juego que les tengo que ser muy honesto, aunque no son malos, la verdad es que sí se me hacen un poquito raros para un defensa central de 99. A estas alturas del juego nos encontramos con tiro potente, cabezazo potente, pase al espacio, también tenemos agresivo, aéreo, técnico y sus cuatro playstyle plus. El primero de pase veloz, el segundo de bloqueo, también tenemos pase largo y por último el de albarrida. Y sí lo tengo que mencionar, desgraciadamente ni siquiera en gris tenemos ni intercepción, ni siquiera el mapache. Así que vamos a ver si vale la pena o no la pena este de like en EFC 24. Y bueno chicos, vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 5 estrellas de calificación. Honestamente, esta carta me gusta muchísimo en este sentido y es un jugador que destaca muchísimo en velocidad. Es obvio que en sprint lo hace mejor, sobre todo en carrera larga cuando tiene alguna disputa contra algún extremo que muchas veces pasa que sacamos al lateral y el central va a cubrir el espacio ahí, que necesitamos un poquito de sprint y por fortuna con este de like vamos sobrados en ese sentido. Es una carta que alcanza sin ningún tipo de problema a cualquier carta y en la aceleración también es demasiado bueno. También sentí una carta bastante sólida que si de repente te llena a burlar con este de like te recompones demasiado rápido y también de repente hasta para hacer algún contragolpe la carta funciona bastante bien para salir jugando a velocidad. No te recomiendo esto ya que concentrar es la verdad no es muy recomendable hacer contragolpes, pero de repente si es la única oportunidad este de like va a ser una carta que también con balón tiene un buen ritmo. Así que por eso 5 estrellas en la calificación de ritmo. Ahora vamos con la salida y en la salida le vamos a poner 4 estrellas y media. Honestamente la carta no es muy ágil, de una vez se los digo no es muy 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 ágil, pero tampoco la siento tan tosca como si llego a sentir por ejemplo a Bandai. Yo que llevo usando un buen ratito a este Bandai si siento que este de like se siente un poquitito más ágil, pero lo que sí me gusta bastante de esta carta es el pase, el pase largo, pase corto que tiene me parece brutal y perfecto para un defensa central. Los pases cortos que hace son demasiado buenos, los pases largos también si de repente es algún player lock y se la quieres dar con de like, créeme que no vas a tener ningún problema. Es una carta que en ese sentido es demasiado precisa y demasiado buena. Pasando el balón me gusta bastante e incluso en regate, aunque no es perfecto, aunque no tiene la movilidad del mundo, la verdad es que tiene un buen regate y en lo personal yo sí sentí una carta demasiado segura en este sentido. Así que por eso 4 estrellas y media en la calificación de salida. Y ahora vamos chicos con un tema polémico porque honestamente puede que si muchos no me crean y me digan que estoy equivocado, al final de cuentas esto es de perspectivas y de experiencias de cada uno y en lo personal en defensa yo le voy a poner 4 estrellas y media de calificación. Es una carta con una buena defensa, para nada no se me confundan, no estoy diciendo que la carta no defienda bien porque para nada 4 estrellas y media para estas alturas del juego sí que es demasiado buena calificación, pero es obvio que cuando tú ves una carta con 99 de defensa pues tal vez esperas una calificación perfecta en este sentido o al menos como mínimo un 5, no un 5 destacable pero sí un 5 como mínimo y la verdad es que con de like yo sí pasé de sentirme demasiado seguro, de verdad demasiado seguro con mi dupla de Van Dijk o Lucio o Van Dijk Ferdinand que voy intercalando entre ellos a la verdad de sentirme un poquito inseguro con de like porque muchas entradas que hacía con esta carta no se las terminaba quedando y muchas veces dejó varios rebotes y eso la verdad no me terminó de gustar del todo. Yo en lo personal no soy de los creyentes que a fuerza los defensas centrales tengan que tener mapache para nada, honestamente yo creo que hay muchas defensas que no tienen mapache como playstyle plus, pero al menos si dices ok no lo tienes como playstyle plus pero lo tienes en gris o como mínimo tienes el playstyle plus de intercepciones y desgraciadamente este de like a no tener ni siquiera el playstyle plus ni de mapache ni de intercepciones a no tenerlos ni siquiera en gris sí siento que la verdad la carta por muchas estadísticas que tenga sí le hacen falta, vuelvo a repetir por enésima vez, ustedes me conocen y saben que yo no soy creyente que a fuerza un defensa central tenga que tener mapache, si la carta tiene buenas animaciones, tiene algún playstyle de intercepciones yo creo que puede acompañar bastante bien, pero con este like en el hecho de no tener ninguna de las dos ni siquiera en gris la verdad es que a mí sí me hizo sentir un poquito inseguro y no estoy hablando de que vi que no tenía los playstyle y ya en automático sentí inseguridad no para nada, a mí me gusta probar las cartas y por eso a mí no me gusta opinar de cartas por puro food bin o por puras estadísticas me gusta probarlas, me gusta ver qué tal se sienten los jugadores por algo, me encargo de hacer reviews probándolos y honestamente el problema fue que ya una vez que lo probé sí llega a notar bastante el tema de las entradas bastante el tema de los rebotes y que la verdad yo no sentí esa seguridad que tenía por ejemplo con Bandai cuando me atacaban por un lado y era Bandai el que tenía que defender, yo sabía que si sea una entrada medio correcta la iba a recuperar y yo sabía que con the like o hacía la entrada bien o ya valió porque si hacía una entrada con un poquito de probabilidad de perderla, lo más probable es que la terminara perdiendo lo que también no me gusta bastante de este the like es que ok, no le pones intercepción, no le pones mapache ponle aéreo, para que al menos esta carta en defensa en centros se asegura y tampoco le pones playstyle aéreo honestamente a mí sí me disgustó un poco en ese sentido la carta, vuelvo a repetir, no defiende mal créanme que yo puedo defender con esta carta y voy a seguir haciendo un rango alto porque tampoco es malo vuelvo a repetir por enésima vez una calificación de cuatro estrellas y media no es una mala calificación pero sí siento que no me da la seguridad y certeza que me dan cartas como Ferdinand que me dan cartas, como Lucio u otros centrales honestamente yo sí siento que en este sentido a este the like le faltaron mucho mejores playstyle porque por mucho que las estadísticas sean demasiado buenas, no terminan por acompañar en el tema de playstyle y más a estas alturas, yo creo que una falta de estos playstyle en hace dos, tres meses se pueden llegar a perdonar y puede compensar con puras estadísticas pero cuando ya te enfrentas a delanteros como Nazario, como Haaland, como este tipo de delanteros prácticamente perfectos pues la verdad es que yo sí siento que ya falta un poco más en este sentido así que por eso cuatro estrellas y media en la calificación de defensa y vamos a finalizar con lo mejor de the like, que en este sentido aquí sí la carta me encantó cinco estrellas rojas de calificación, le falta cualquier cosita de altura pero incluso con este detallito para mí sigue siendo un físico perfecto porque en tema de fuerza la verdad es que yo no le puedo poner ni un mísero pero a esta carta cuando era duelo físico, este desgraciado yo no recuerdo que me haya perdido muchos duelos físicos en este sentido la carta es brutal, el salto me gusta bastante a pesar de no tener un playstyle de Aereo que si lo hubiera tenido hubiera sido todavía mejor la estamina es perfecta, es una carta que tú puedes tener alguna táctica con presión y no va a pasar nada, esta carta te va a aguantar todo el partido la fuerza se nota bastante bien, la agresividad también me gusta bastante porque es cierto que aunque deja muchos rebotes rápidamente la carta va y lucha cuando tienes alguna táctica de presión la carta es muy muy insistente normalmente siempre te está persiguiendo, siempre te está jalando te está ahí prácticamente molestando y en ese sentido la verdad que a la carta yo no le puedo poner peros aquí la verdad en el tema físico me gustó muchísimo y yo siento que por esta razón Ea no le puso los playstyle porque Ea no tenía la intención de que este de Like se convirtiera en el mejor defensa del juego porque si tú le pones el playstyle ya sea de Aereo, de Mapache o Intercepción siento yo que de Like sin ningún problema se pudo convertir en el mejor defensa del todo el juego y tal vez sea, está esperando, no sé si a sacar a Van Dijk en SBC o romperla con algún SBC que salga por sorpresa que honestamente yo no veo a nadie ganándole a Van Dijk tal vez por ahí no sé, un Rudiger, un Militao, un Araujo, Futico 99 y con algunos playstyle podrían superar a Van Dijk o a Lucio pero fuera de eso la verdad yo no veo posible que alguien le gane este puesto la verdad a Van Dijk de momento y definitivamente Ea no lo quiso hacer con The Like y por algo, por muy buen físico que tenga, no lo quisieron acompañar con el tema de los playstyle defensivos, así que por eso 5 estrellas rojas en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no la pena este The Like en UFC 24 y bueno chicos vamos con las conclusiones, es mejor que, peor que o con quien está parejo y honestamente este The Like me parece un central brutal se me hace una carta demasiado, demasiado buena a mí en lo personal me gustó muchísimo fue una carta que no me causó conflictos a la hora de usarlo es cierto que no me da la seguridad que me da mi Van Dijk, que me da mi Lucio o que me da mi Ferdinand que son los 3 defensas centrales que yo tengo siempre escojo una pareja y de repente voy intercalando un poquito que si necesito química, que tal cosa, pongo a Ferdinand o pongo a Lucio el único fijo es Van Dijk y definitivamente a mí no me dio esa seguridad pero tampoco es que sea malo, honestamente si se me hace una mejor carta que por ejemplo, que Stones, que Bobby Moore, que Rubén Díaz, que Bastoni que Araujo, que Blanc, que Joey Gómez, que Renaro, que Vidic si se me hace una mejor carta, incluso para mí yo creo que hay 4 cartas que le pueden llegar a competir ya dependiendo de lo que tú busques o tu perfil de juego, creo yo que cartas como Kornate, como Militao, Kompany y Maldini son cartas a un nivel muy similar y honestamente esas 4 cartas son de lo mejor que hay en el juego, yo creo que son top 10 defensas mejores del juego, la verdad es que este de like les compite ya dependerá de cada uno, honestamente entre Kornate, Militao, Kompany y Maldini ya depende de cada quien quien se le hace mejor o no pero honestamente eso sí, yo veo a 4 cartas superiores que por cierto no me había fijado que yo a saliva lo olvidé en la review de Maldini y obviamente a saliva yo lo pondría por arriba de Maldini, se me olvidó en ese sentido la verdad que en la review pues sí, como son tantas cartas de repente no es algo anormal que se me olvida alguna carta en alguna review pero ahorita chequé y creo yo que estos son los defensas importantes actualmente y honestamente yo sí considero que de like aunque es muy bueno, no está al nivel de cartas como saliva, como Ferdinand, como Van Dijk o como Lucio lo que son estos 4 para mí sí son mejores cartas que este like honestamente el SBC me gusta, es una buena carta ya también hacía falta que aparte de Maldini sacarán por fin un defensa central porque nada más estaban olvidando como que mucho esta posición entonces la verdad es que este like es una muy buena carta me gusta bastante pero sí sigo pensando y considerando que honestamente esos 4 se me hacen superiores y hay los 4 que mencioné anteriormente que son Konate, Kompany Militao y este Maldini son cartas muy similares en rendimiento ya cada uno con sus virtudes, con sus defectos ya dependerá a quién se le hace cada uno mejor pero sí se me hace mejor carta que cualquier otro defensa que me puedan mencionar ya saben a las evos yo no las menciono porque yo no soy creyente de criticar a una evo por estadísticas muchas evos son engañosas para bien o para mal entonces evos no me meto pero en el tema de las cartas como tal del juego yo sí considero que estos desgraciados son de los mejores que hay en el juego y de hecho creo que de like si se mete en el top 10 prácticamente top 9 de mejores defensas del juego pero sí considero que los 4 que tenemos ahí en peor que se me hacen mejores cartas así que ahí están mis conclusiones de este de like foto y pues bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv Rivan R7 transmitimos todos los días mundo a las 6 o 7 de la tarde hora México que son más o menos entre 7 u 8 horas después de que sale el contenido en UFC y que de paso me sigan por todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como Rivan R7 todos los enlaces están acá abajo en la descripción y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy los amo bye